En este vídeo te enseñaré a pasar de un vídeo aburrido a un vídeo más interesante que es a través de un efecto que se conoce como Tilt Effect el cual te permite generar ese efecto que estás viendo en pantalla para que así utilices B-Roll mucho más interesante en tus vídeos La forma de hacerlo es la siguiente Vamos a ir a Premiere y como pueden ver aquí tengo el vídeo entre comillas aburrido que es básicamente una chica en una biblioteca que está leyendo Entonces lo primero que vamos a hacer para generar ese efecto es aplicar una estabilización si bien el vídeo está estable voy a agregar una estabilización aquí ya la tengo y voy a seleccionar la opción sin movimiento para que todo el tiempo la chica pues esté quieta y de esa manera lo que debo hacer es anidar esto, este vídeo con ese efecto aplicado una vez anidado, yo ya lo anidé, nos queda esta secuencia anidada esta de acá, esto que ven acá está deshabilitado porque les voy a ir explicando paso a paso cuáles fueron los efectos que se aplicaron para generar el Tilt Effect entonces la secuencia anidada contiene aquí a la chica pero esta secuencia debo aumentarle la velocidad como pueden ver está al 300%, es darle clic derecho, velocidad y duración y aumentarla del 100 al 300 para que así el efecto Tilt Effect se pueda ver bien porque es un efecto como en cámara rápida al mismo tiempo, como si fuera una miniatura en cámara rápida entonces ahí ya tenemos digamos que lo primero, acelerar el vídeo voy a darle Enter para que renderice y veamos cómo se ve hasta ahí es básicamente la chica leyendo bien, ya aplicamos la primera parte del efecto ahora vamos a aplicar el Tilt, para ello utilicé una capa de ajuste que es esta de acá la tengo deshabilitada, para habilitarla simplemente doy Shift E ahí ya se habilitó y como pueden ver es un desenfoque de cámara es este el efecto, desenfoque de cámara le apliqué una máscara alrededor de la chica, le puse un Fade y bueno estos fueron más o menos los parámetros que a mí me sirvieron y ya de esa manera tenemos la segunda parte de este efecto voy a un Tilt Enter para que renderice y veamos cómo se está viendo bueno, ahora otra cosa que vamos a hacer es darle un pequeño zoom para que así el efecto sea más interesante para ello, de nuevo, coloco una capa de ajuste voy a habilitarla, Shift E y le aplico el efecto transformar a ese efecto transformar simplemente le aplico un zoom o una escala con un fotograma clave que va de 100 a 125 voy a ponerlo nuevamente donde estaba y me aseguro de que el punto de anclaje sea la chica es decir, que este puntico cuando yo haga zoom in o zoom out siempre vaya hacia la chica entonces como pueden ver eso es lo que está haciendo voy a un Tilt Enter para renderizar y ver cómo va quedando el efecto hey, si has llegado hasta acá es porque te está gustando el vídeo así que no olvides dejar tu like suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos bien, creo que está quedando muy bien ahora algo que podemos hacer para mejorarlo es agregar una viñeta para que así se oscurezca un poco los bordes y de esa manera darle aún mucho más efecto Tilt es esta capa de ajuste que puse acá la voy a habilitar Shift E y es básicamente un efecto de color de Lumetri al cual en la opción de viñeta le puse una viñeta de menos 0,5 un punto medio de 50 una redondez de 0 y un calado de 50 casi que por defecto lo dejé y bueno, vamos a renderizar para ver ahora sí cómo queda en su totalidad este efecto creo que ha quedado mucho mejor que lo que teníamos antes que era un vídeo un poco plano muy simple que si bien era bueno pues lo hicimos más interesante ahora te voy a dar una ñapa de efecto es decir, te voy a dar un obsequio con este otro efecto que es voy a habilitarlo Shift E colocar un texto que tenga un eco de hecho así se llama el efecto eco cómo se crea este efecto voy a renderizarlo para que lo visualicen mejor ese efecto que están viendo se logra únicamente colocando un texto en este caso pues yo arrojé un texto esto es una capa de texto con la palabra Tilt FX ¿cierto? y le agregué antes de poner este efecto que se llama eco voy a deshabilitarlo un segundo antes de agregarlo le puse unos fotogramas claves para hacer zooms voy a deshabilitar estas estos canales para que vean solamente el texto entonces me aseguré de que el texto tuviera un punto de anclaje aquí en el centro del texto de tal manera que si yo hacía un zoom o un cambio en la escala empezara desde aquí desde el punto de anclaje entonces coloqué fotogramas claves para hacer ese zoom zoom in zoom out zoom in zoom out zoom in zoom out listo habiendo hecho eso ahora sí arrojé el efecto eco que lo encuentran aquí ¿cierto? en los efectos y le coloqué estas opciones porque me parece que fueron las que mejor funcionaron en este caso ustedes pueden variar esto para ver que funciona mejor en el caso de ustedes y ahí sí bueno debo renderizar para que se vea mejor pero ahí sí se aplica el efecto ahora bien si habilitamos todo y renderizamos este es el efecto que tenemos ¿quieres aprender más cosas interesantes acerca de Premiere Pro? aquí te dejo unos tutoriales que seguramente te van a gustar para que sigas puliendo tus habilidades como editor nos vemos en el próximo video como hice ese efecto de lluvia estamos aquí en el proyecto donde yo edité el video en el próximo video